Hola amiguitos del Pre-K, hola, Miss Maite hoy les va a leer una historia y esta historia se llama El león y el ratón, vamos a ver, podemos ver aquí, esto es un libro que esta es la portada, la contraportada y tenemos el lomo que es la unión de todas las páginas, recuerden que todas las historias tienen un título y tienen un ilustrador, ¿quién es el ilustrador? ya lo habíamos hablado, son las personas que hacen las imágenes, los dibujos, por ejemplo, el dibujo del león en este caso y del ratón, ok, vamos a leer, comenzamos, el león y el ratón, The Lion and the Mow, Había una vez un ratoncito que vivía feliz en una selva muy lejana, el ratón le encantaba correr, jugar en la selva, podía escalar, saltar, nadar, siempre encontraba suficiente fruta para comer al final del día, Un día el ratoncito estaba jugando a las escondidas, cuando un inmenso león con dientes muy afilado saltó desde unos arbustos y lo acorraló, con una de sus garras el león piso al rabito del ratón y rugió, ¿quién anda en mi selva? ¡Uy qué miedo! Mírenlo, tiene cara de molesto, parece que no le gustaba que el ratón estuviera por ahí, el ratoncito comenzó a temblar, el león alzó al asustado ratón por el rabito y lo miró detenidamente, miren esto, un ratoncito, dijo el león, abrió su bocasa y justo cuando se lo iba a comer, el ratoncito dijo, ¡Por favor, no me coma! Mira, se lo iba a comer, ¡terrible! ¿Y por qué no? le preguntó el león, ¿serás un delicioso desayuno? Los bigotes del ratoncito estaban tiesos por el miedo, sabía que tenía que decir algo rápidamente, estaba pensando cómo librarse de que el león, mira, no se lo desayunara. El ratoncito respiró profundamente y dijo, los amigos chiquitos a veces pueden ser grandes amigos, si me deja ir, nunca lo olvidaré, quizás un día pueda devolverle el favor. El león se quedó sin hablar, nunca había visto a un ratón tan valiente. Finalmente el león se arregló la melena y puso el ratoncito en el suelo. Te perdonaré la vida esta vez, dijo el león, pero no me puedo explicar cómo una criatura como tú me podría ayudar a mí, el rey de la selva. Entonces el león lanzó un rugido y se fue. Y dice, no sé cómo el ratoncito como tú me puedes ayudar. Y se fue, vamos a ver. Uf, dijo el ratón recostado en una rama. ¡Qué alivio! El ratón se olvidó completamente del león hasta un par de días después. Estaba colgado de su rabito cuando escuchó un rugido que le resultó familiar. Se había olvidado del ratoncito, pero después, mira, ahí volvió. Unos cazadores habían atrapado al león en una inmensa red. El león, lleno de rabia, se retorcía, aullaba dentro de la red. ¡Déjenme salir! Rugía el león. Los cazadores no le prestaban atención y el león no podía escapar. Mírenlo. Estaba atrapado. Los cazadores colgaron la red de la rama de un árbol y se fueron en busca de una carreta donde transportar al león. El león necesita mi ayuda, pensó el ratón. Señor león, yo lo salvaré, gritó el ratoncito. Mira, qué sorprendido estaba, ¿verdad? El león muy agradecido. A ver, creo que Miss Maite se saltó una página. Oh, sí, miren, venimos acá. El ratón saltó de la rama en rama tan rápido como pudo. Llegó hasta la red y la mordisqueó con sus dientes afilados. El ratoncito rompió las sogas de la red de una en una hasta que hizo un hoyo lo suficientemente grande para que el león pudiera escapar. Mírenlo ahí. Inteligente ese ratoncito. El león muy agradecido se dio cuenta de que el favor que le había hecho al ratoncito no había sido en vano. Cuando ya se iba, se volteó y le dijo, los amigos chiquitos a veces pueden ser grandes amigos. Entonces, sí, le dijo el ratón alegremente. Así es. Entonces, quiere decir, ¿qué nos enseña esta historia? Que no importa si tú eres grande o eres chiquito. Todos los amigos están ahí para ayudárselos unos a los otros. Uno no sabe cuándo va a volver a tener un amigo en necesidad. Y tú vas a estar ahí dispuesto para ayudarle. Espero que te haya gustado esta historia. Un saludito. Un saludito.